Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los seguidores y suscriptores de JCBlog? Un placerazo enorme poderles acompañar, poderles saludar. Bueno, aquí al fondo está Juliara, la reina de Discomóviles. Vamos a tener el privilegio, el tremendo honor, de grabar parte del montaje que realiza todo el staff de la Discomóvil para que tú te vengas a bailar. Usted se está preguntando dónde exactamente estamos en ese momento, en San Miguel de Mercedes. Aquí estamos, San Miguel de Mercedes está de fiestas patronales. Más preángulos, señoras y señores, bienvenidos. Vamos a ver, a presenciar, a observar cómo es el montaje de las Discomóviles aquí en el Pulgarcito de América. El Salvador y aquí al fondo está Juliana, la reina de Discomóviles. Así que, venite. El mero Tuntún, ¿a qué le dicen Tuntún? ¿Cómo estamos? ¿A dónde, chiquitín, chiquitín? El Tuntún, ese es el apodo que le dicen aquí, Juliana, Tuntún. Le decimos gallinita caníbal. Ah, gallinita caníbal, quiere decir que es bien versátil y tiene varios malos apodos, pues. Tiro al blanco también. Tiro al blanco también. El caballo Toy Story. El caballo Toy Story también le dicen, tiene un vergo de malos apodos. Está chiquitín, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Entonces. ¿Tú cómo te llamas? Jorge. Jorge, Jorge. ¿A ti cómo te dicen, Jorge, cariñosamente, en Juliana? El seco de la Juliana. El seco, pero ¿algún otro apodo? ¿Cómo? Ya le voy a llevar a la cámara aquí, el grande. Lo quiero ver ahí. Bueno, aquí está el seco, señoras y señores, haciendo de las suyas. En la reina de disco móvil de Juliana. Ya, ese cable que estás poniendo, ¿de qué? Es para la pantalla. Es para la pantalla. Es la señal para la pantalla. Ok, la señal para la pantalla. Aquí está, miren, el mero seco de la Juliana, señoras y señores. Soltero, casado, divorciado, esperando herencia. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa? Casado. Casado. Bueno, entonces, chicas, no me lo vayan a andar buscando el seco más noche, oiga. Este hombre está casado. Bueno, vamos al fondo donde está todo el staff. Aquí estamos viendo, estamos observando, presenciando, echándolos el rollo. Ahí viene el chaparro, señores. Trasagado, trasagado, trasagado. Viene el chaparrito. Y bueno, aquí está parte de lo que tú no miras en la noche. Parte del montaje, parte del trabajo que esos muchachos realizan. La verdad que no es fácil. Se mira fácil. Se mira fácil, pero no es fácil el trabajo. ¿Cómo le dicen, cariñosamente? ¿Cómo le dicen? Canibalito. Canibalito. No, pero primero, ¿quién es el Tuntún? ¿Tú eres el Tuntún o él es el Tuntún? Ah, no, hombre. Todo se tira la pierna. Brother, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Hijo de ese sí, no puedo. No puedes decir el nombre. No, hombre, qué es eso. Bárbaro. Si no queremos para nada malo, vos. No lo queremos para nada malo. ¿Cómo te dice tu malapodo aquí en Juliana? Fray. ¿Cómo? Fray. Fray. La gallinita caníbal. La gallinita caníbal, también le dicen. Él, él. A nombre. La gallinita caníbal. ¿Por qué tiene la gallinita caníbal esto, po? A ver. A nombre. Vamos a ver, vamos a acceder aquí. ¿Cómo? La gallinita sidentada. Ah, gallinita sidentada. Eso, qué bárbaro. Bueno, aquí estamos platicando ahorita con todo el staff de Juliana. Juliana, que por primera vez va a estar aquí en Las Menches, señores. Aquí en las fiestas. Aquí en las fiestas de San Miguel de Mercedes. Ahí está, ya tirando, ya para la energía. De verdad que es bien grande la cabina de Juliana, señores. Es bien, es bien grande la cabina de Juliana. Bien grande. Por el momento, fíjense, que aquí en las Mercedes no van a poner los cuatro cuadros de estructura. Generalmente, que pone Juliana. No que van a poner solamente tres cuadros por el espacio. Por el espacio, por el espacio solamente se van a poner tres cuadros de estructura. Bueno, bien peculiar la estructura de Juliana, fuera de serie. Diferente a las demás discotecas. Bien diferente la forma de la estructura. Ahí van las luces ya. Bueno, y aquí está el staff ya descargando todo. Porque hoy por la noche se va a poner bueno. Aquí en San Miguel de Mercedes. Cinco bolas creo que valen la entrada. Creo que cinco dolaritos, creo. No estoy muy seguro. Así es que, bueno, están más que invitados. Esto va a ser más que buenísimo. La invitación para que todos ustedes se vengan hoy por la noche a pasarla bien. A pasarla fenomenal. Bien alta la estructura de la cabina de Juliana. La verdad que es bien alta. Vamos a mostrarles acá. Es bien alta. Aquí está ya dos camiones que andan esos muchachos. Algunos andan en el generador. Y aquí es parte del sonido de Juliana. Aquí están los muchachos ya descargando. Descargando todo el sonido, señores. Todo tiene que ir bien. Todo tiene que ir bien presadito, ¿verdad? Al milímetro. Al milímetro. Porque si no, no, no. No cabe, ¿verdad? Y para machucar los dedos es lo más fácil, ¿verdad? Se ha machucado ustedes varias veces, ¿verdad? Bueno, aquí está el staff de Juliana, señores. Realizando el montaje. Primera vez que vamos a grabar el montaje de ustedes. De Juliana. La reina de Discomóviles. La reina de Discomóviles ahorita ya bajando todo el sonido. Ahí va la pantalla. No, esta persona con el láser. Ah, los láser. Ah, los láser. Sí. Ah, la máquina de humo, ¿verdad? La reina de Discomóviles aquí es a Miguel de Mercedes. Por primera vez haciéndole el amor a tus oídos, Juliana. Haciéndole el amor a tus oídos aquí, Juliana, en las Mercedes. Juliana. ¿A dónde se hubiera ayer ahí? ¿A dónde se hubiera ayer? En la Quecera. ¿Y ese lado dónde quedó? Oriente. Oriente, la Quecera. Primera vez que oigo mencionar ese lugar, algo raro. Quecera. Ahí por la galera. Adelantito de la galera. Ahí está lejos. ¿Cuántas horas dónde hay? Por lo menos unas cinco horas. ¿El camino, no? Más. Más. ¿Y a las mismas días? A las cinco. A las cinco, vaya. Ya hemos llegado aquí. ¿Es un solo tirón le dieron hasta acá? Sí. Ahora vamos desayunando. ¿Ey? Quiere decir que el chofer de ustedes tiene que dormir toda la noche, nada que andarse desvelando a tarde rorro con alguna nena, ¿verdad? Tiene que andar buscando novio. Sí. ¿Qué decir que está acapado? Sí. Está acapado. Tiene que andar buscando novio. Para que no se desvele. Porque ahí está la vida de todos, ¿verdad? Está bueno. Ya se imaginan ustedes, va. Va a dar vuelta el camión, ¿eh? Bueno, varias discotecas han dado vuelta el camión. Sí. Me acuerdo que cuando comenzaba Depredador dieron dos vueltas, como dos veces tuvieron accidentes. Sí. Quiero ver otro disco. El seminario también, aquel entonces, tuvo accidente. Ahí está, Juliana, señores. Va a estar bueno este vacil aquí en San Miguel de Mercedes. San Miguel Arcángel. Es el mero manager. Pablo Rivas. Ya lo vamos a entrevistar. Pablo Rivas. Para que lo regale ahí unas palabritas. Pablo, ya me ríbe. Hola. Ellas están con las hieleras ahí en de Andagaguita. ¿Qué es? La que sobraron de anoche. No, aquí trabajando no hay chance para eso. Trabajo es trabajo, ¿va? ¿Algún copetrio te dice que venga el video ahí que lo mande para las sodas? Que manden, no, que le manden ahí unos 50 bolas cada uno, pues sí. Nada, no, que para una soda, no, de un solo que se caiga con unos 50 pesos cada uno. ¿Cuántos son del staff? Son como 10, 12. Ahí está, a ver. A 50 pesos. Para rato no va a salir el video. Para rato. Afectamos comida para la noche también. También. Juegito campero. Todo. Pizza, de todo, ¿va? Mujeres. Mujeres, bueno, dijo. Ey, pero va rápido. ¿A qué hora comenzaron el montaje a hacerlo, exactamente? 10 y media. Toma. ¿Qué hora venimos? 10 y media. A las 10 y media, juegues, va rápido. ¿Ahorita tira el equipo con llave? No, yo veo con rápido. Cada quien está especializado allá en lo que tiene que hacer, ¿verdad? Nada, miramos, anda a hacer esto o algo. Ya cada quien ya sabe el trabajo. La área donde tiene que estar. Ahí está, excelente. Bien organizado. Ey, para hacer el desmontaje, la disco móvil y la madrugada, ¿cómo cuánto tiempo se tira, más o menos? Tres horas. Tres horas, bien jaladita. Sí. Está bien, verdad. Solo terminar, echarse al sueño, porque, pues, sí. Ey, el sueño lo debilita uno. Sí, bien, su nada. Bueno, aquí los chicos ya de Juliana van a bajar ya el sonido. A bajar el sonido. Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido. Juliana, por primera vez aquí en San Miguel de Mercedes. Aquí tiene que ser la fuerza pareja, y nada, que uno para allá y otro para acá. Tiene que ser pareja la fuerza. Sí, hijo, lo llamo afuera. Dale, pues. Aquí está la chulada ya. Juliana, lista y preparada. Alco con la lengua de fuera, lo miro. Ey, ¿la hora de almuerzo? ¿No almuerzan ustedes? Como no, como no, almiradón. Ah, almiradón. Almiradón, almiradón. Ey, ey, una donación ahí al público. Una donación, una donación, vaya, ya saben. ¿Y la comida? Una, una, una donación, una donación, una donación. Uy, 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 uy. Doce platos de comida, va. Doce platos de comida. ¿A mí está la bibliana? Vaya, don Milton Serrano, señor alcalde municipal de San Miguel de Mercedes. Un saludo, va. Ahí, cuatro pizzas de las grandes, por favor, de la chula. Eso. Cuatro naciones. Eso, por lo menos, va. ¿Ya va a estar? Un cuentazo. Un cuentazo a los salvadoreños, dijo que él. No se vaya a caer, amor. No agarra nada. No agarra nada. No agarra nada. Ah, no, ni un maricón en la madrugada, nada, tampoco. Puta. Ahí está. Usted piensa que no. Estos muchachos tienen fuerza y es la práctica. No lo vaya a empezar a agarrar usted, güey. Uno doble así de estos. No, veo que solo lo agarra nada más. No, no es fácil. Ya es práctica. Ya es de años. La de tres bocinas. Saludos para la pandilla luminosa, va. Buena experiencia, va. Ellos andúes a la pandilla luminosa. Claro, veterano de guerra. Veterano de guerra, ah. Y la pandilla. Ey, los discos son de los discos de aquí de la vieja escuela, va. Sí, muy chico. Dale, baby. Vamos bien. Saludos hasta para Ever, Marco. Hasta San Edelfonso. Saludos para Ever. Hasta San Edelfonso. Hasta con besitos y todo. Bueno, pues. De parte de Marco y de José. De parte de Marco y de José. ¿Estás abrinando? ¿Alguna parte de esos? ¿Alguna parte de esos? Está abrinando. Ah, bueno. No, yo no puedo ayudar. Es la vida real en las discotecas aquí en El Salvador. Para que tú vengas a bailar. Hoy está con cosas para... Vamos a girar, vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. ¡Cierto, pibola de eso! ¿Ya van a venir las fichas? El tío de los grandes las va a mandar. Ey, ¿cuántos años de andar en el disco ya? Como 25. ¿25 años no? No, hombre. ¿Aquella experiencia dijo aquel? 5 años en el circo, de hecho. Ah, no. Me muñuña anduve, ¿dónde? 6 años en el circo. Bueno. Ya va a votar el circo. ¿Cuál es lo que es? ¿Qué? ¿Ya va a votar? Un saludo muy especial para la gallinita Canima. Que ya va a votar el cura. Saludo especial para la gallinita Chupa Huevo. Ya iba a votar ese cerdo. ¿Esa es la gallinita Chupa Huevo? Una onda para que lo hagan cortar a él. Una vitamina, por favor. Leche condensada. Ah, leche condensada. Bueno, ya saben. Ah, va. Bueno, así que ya saben, amigos suscriptores. Ahí, leche condensada. Para el seco. Para el seco. Bueno, es parte del montaje de Chuliana, señores, a esa hora. Chuliana, la reina de discobobiles aquí realizando su montaje en San Miguel de Mercedes. Mire qué chulada, mire qué chulada de audio. La única disco que trabaja con Bluetooth sistema Android. Ahí está. La única disco móvil que es grupo y andamos... Ah, es grupo también. Andamos una banda, pero de bolo. Ah, de bolo. Bueno, vamos a mostrar al otro lado, a ver qué tal. ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí el sonido ya liso? Ahorita van ya a tensarlo, ¿verdad? Para que esté bien, bien socadix. Al otro. Aquí el pollo. Pura bocina, ven, sé. Bueno, quizás había una graduación, quizás ahí en la casa comunal. Luego lo miramos pasar. Solamente miramos pasar los platos, ¿verdad? No lo pasan dejando uno ahí. Bueno, quizás el técnico en luces. También en energía, ¿verdad? Eso. Juliana, la reina de Discomóviles, aquí en San Miguel de Mercedes. Ah, chelita, ojos verdes, azules. Allá en Ojos de Agua, papá. Allá las hacen como tú quieras. Para sacar raza, dice. Eso, para sacar raza. Para sacar raza. No, fíjate que allá en Agua Caliente, ahí sí, ojos azules, en Ojos de Agua, el Zapotal. ¿A dónde más, chicos que los están viendo? Nueva Concepción. Y la nueva Concepción, ¿verdad? Que allá la belleza se deja caer con todos los paris. La belleza femenina. ¿Quiere decir que tú eres el encargado directamente de la conexión de todas las luces? Pues empuentear todo. ¿O hay dos encargados o no? Tres. Ese es otro rollo ya, ¿verdad? Ya no lo puede hacer los desmontajes porque ahí requiere un poquito más de experiencia. Hacer todas las conexiones, ¿verdad? Bueno, como todos han andado a discotecas, todos pueden hacer este... La conexión de todas las luces. ¿Ey estas luces que están aquí, cómo se llaman estas? ¿Cómo? Faricha. 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 Fue la primera disco en todo El Salvador de traer de estas luces, ¿verdad? Juliana, la reina de Discomóviles, por primera vez en San Miguel de Mercedes. Esto se va a descontrolar. Bueno, aquí está Juliana ya lista. Preparada para hoy por la noche aquí en San Miguel de Mercedes. Aquí está la reina de la Discomóviles, Juliana, al 100%. Para que todos ustedes se vengan a disfrutar, a pasarla bien en familia, entre amigos. Juliana, la reina de Discomóviles. Hemos visto el montaje de Discomóviles. Juliana, la reina de la Discomóviles en todo El Salvador. Ahorita es Centroamérica. Y aquí está la estapa, al fondo, relajado como el mango. Acaban de hacer una prueba. Y bueno, el generador ya lo apagaron porque van a venir con todo a las 8 de la noche. Gracias a todos ustedes que han estado pendientes desde principio a final han estado pendientes de lo que nosotros hemos andado grabando para todos ustedes a través de JC Blow. Gracias, espero que vean disfrutado de la mejor manera ese contenido. San Miguel de Mercedes está de fiesta. Será hasta la próxima.